Todas las pertenencias de él están desde el primer día cuando pasó en manos de la policía. Livia Brito es una de las celebridades que se suman a la lista, que han interpuesto querellas legales en contra de revistas, periodistas y medios de comunicación. El día de hoy, la actriz cubana acudió a la Fiscalía General de la República para interponer una querella legal en contra del editorial Not Musa, a la cual pertenece la famosísima revista TV Notas. Vamos a hacer una denuncia penal en contra de Not Musa. Ajá. Para diferentes medios de comunicación, Livia Brito aseguró que esta revista está obteniendo beneficios económicos sin que ella lo haya autorizado. La cubana también detalló que en esta revista precisamente se ha publicado muchísima desinformación personal, obviamente publicada sin su consentimiento. Son 14 portadas en donde salgan mi familia. A través de cámaras y micrófonos, Livia enlistó todas las cosas que han publicado la revista, incluyendo la fachada de su casa, cuánto cuesta su casa, su camioneta, sus placas, en dónde está en tiempo real. Y obviamente todos estos temas son muy delicados, porque están exponiendo la seguridad de una actriz, haya hecho lo que haya hecho y el escándalo en el que esté metido. Por supuesto que esto sería muy delicado. Pueden pensar que por lo que dice la revista tengo los millones y millones y van y me secuestran. Livia dijo que definitivamente no se valía que este tipo de medios de comunicación sacaran dinero por hacerle mal a la imagen de una persona, que aunque ellos sean artistas, figuras públicas, son humanos y punto. La cubana también dijo que este tipo de medios la siguen literalmente a todos lados, que no respetan su privacidad y que se están beneficiando económicamente de su imagen, sobre todo diciendo cosas que no son ciertas. De igual manera, el abogado de la actriz de 35 años de edad explicó que ahora lo que están pidiendo con esta querella legal es que la revista no pueda publicar más fotografías e imágenes de Libia Brito. De igual manera, están pidiendo una reparación del mal que generaron del 40%. Este porcentaje es, por supuesto, de la venta que hicieron de cada revista en la que se publicaron imágenes de la actriz. La protagonista de telenovelas como la de Salmada explicó que ella, como tiene registrado su nombre ante el INPI, efectivamente la revista está ganando dinero sin su permiso. No pueden utilizar su nombre ni su imagen, al menos que Libia lo autoricen. Como era de esperarse, obviamente tenía que existir ese reportero que le preguntara a Libia acerca del escandalazo que aún sigue en pie, después de que se le fue físicamente en contra de un fotógrafo en Cancún. Este reportero está desde el primer día en manos de la policía. Claramente pudimos ver que este tema ni se lo menciona en a Libia Brito. Su actitud cambió por completo. Por esta razón, a través de redes sociales, muchísimas personas se pusieron aún más en contra de Libia, asegurando que ella sí puede emprender una querella legal en contra de quien sea y que se actúe rápidamente, pero a aguas con que le hagan. Lo mismo a ella, porque se queda calladita y dice que al final no fue su responsabilidad. Después de realizarle las preguntas acerca del fotógrafo Ernesto Cepeda, Libia Brito se fue bastante sentida. Aún así, medios como Chisme No Like dieron su opinión asegurando que lo mejor que podría hacer Libia Brito, como mínimo, sería entregarle al fotógrafo un equipo nuevo con el propósito de reparar todo lo que le hizo. Ya veremos en un futuro tal vez cercano si Libia Brito gana esta querella legal o no. ¿Será que este es el final de esta famosa revista? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.